Creo que me vi una bruja. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¿Lobo está? Formando la raza blanca a la cual pertenecemos, que es la única raza civilizada que existe. Solo Europa civiliza. Solo el Mediterráneo civiliza. ¿Quiénes son los que me rodean? La gente que amo. ¿De qué material siniestro estoy hecho? ¿No es suerte? ¿No es suerte? ¿No es suerte? ¡Siep! 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 ¡Obleí! Sie es rein. Sie es die Zierde unserer Rasse.